Del 14 al 17 de agosto Sevilla se viste de colores para acoger la vigésima versión del Festival Bandola, evento que este año contará con una participación superior a 40 agrupaciones provenientes de diversas regiones del país y del exterior, ya que se espera la asistencia de varios invitados internacionales. Conciertos en la tarima principal y el Teatro Alcázar, Carnaval de los Abrazos, Cantorío de Mujeres, Muestra Artesanal y muchas actividades más hacen parte de esta gran fiesta a la que se espera lleguen más de mil turistas. Entre el 7 y el 11 de agosto se llevarán a cabo en diferentes sectores de la ciudad las jornadas de toma de muestras para determinar la presencia o no de VIH en la sangre de quienes voluntariamente deseen saberlo. Usando instrumentos de última tecnología se entregarán los resultados en pocos minutos con un nivel de confiabilidad del 99%. El procedimiento es gratuito y completamente confidencial. Aunque las labores de la cristalina no parecen marchar al ritmo que quisiera la comunidad, se ha podido establecer que se vienen adelantando trabajos de perforación de la montaña para detectar las corrientes de agua, conformación de terrazas y estudios a fondo para iniciar una intervención que permita dejar la zona en óptimas condiciones. Al parecer la falta de un acuerdo con el propietario de uno de los predios ubicados en el sector podría retrasar el proceso, ya que se considera un terreno de vital importancia. Por otro lado, se hace un llamado a los conductores a respetar la señal de los paleteros ubicados en el lugar, ya que algunos hacen caso omiso y habían estado a punto de causar accidentes.